La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah Sé que preparaste una nueva sorpresa Que tienes ganas si el tiempo te pesa Pero que bien que lo has sabido usar Fue ayer cuando jugábamos por muchas horas Tú me enseñabas mis primeras notas Tiempo valioso sin recuperar Cada noche un beso en la frente Y hoy en día un poco lejos estás Y aunque ahora todo es diferente Tu nobleza permanece igual Y no quiero esperar a que no estés para expresar lo que por ti yo siento Tu huella es mi mayor ejemplo y la quiero seguir aunque no tenga aliento Y no quiero esperar a que no estés para expresar lo que por ti yo siento Te quiero aprovechar pues me enseñaste las palabras se las lleva el viento Sé que te esforzaste en darme tantas cosas Que aunque sencillas eran muy valiosas Fue lo mejor que me pudo pasar Cada noche un beso en la frente Y hoy en día un poco lejos estás Y aunque ahora todo es diferente Tu nobleza permanece igual Y no quiero esperar a que no estés para expresar lo que por ti yo siento Tu huella es mi mayor ejemplo y la quiero seguir aunque no tenga aliento Y no quiero esperar a que no estés para expresar lo que por ti yo siento Te quiero aprovechar pues me enseñaste las palabras se las lleva el viento La palabra predecible te describe a perfección Por mi has hecho tantas cosas me diste tu corazón No solo eres un buen padre pues en todo te admiro Si nunca te lo he dicho aquí te traigo esta canción No tienes idea de como le pido a Dios Que nunca me dejes pues que hago yo Sin esas llamadas, mensajes y todo lo que haces por mi Para siempre yo quiero Quererte, tenerte Abrazarte, mi suerte, mi gran bendición Lo que más anhelo es siempre verte fuerte Y no quiero esperar a que no estés para expresar lo que por ti yo siento Tu huella es mi mayor ejemplo y la quiero seguir aunque no tenga aliento Y no quiero esperar a que no estés para expresar lo que por ti yo siento Te quiero aprovechar pues me enseñaste las palabras se las lleva el viento Te quiero aprovechar pues me enseñaste las palabras que por ti yo siento Te quiero aprovechar pues me enseñaste las palabras que por ti yo siento Te quiero aprovechar pues me enseñaste las palabras que por ti yo siento